Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, ya estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuchen, que estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendes que es mi venerencia que voy a dejar Claro que no prestará que no exista ninguna razón y alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazo para concepción, a Nereza toda, toda mi triste distancia A la piel existen todas mis cariñas, y a la cruela pagaron a la pobre fiel Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y que me muero, no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendes que es mi venerencia que voy a dejar Claro que no prestará que no exista ninguna razón y alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazo para concepción, a Nereza toda, toda mi tristeza A la piel existen todas mis cariñas, y a la cruela pagaron a la pobre fiel Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas con tanto Que en mi testamento que la formulé, y vas a dejarlas a todas gozando